Hola que tal amigos actuales y futuros suscriptores de nuestro canal Mi nombre es Douglas Castillo Yo soy el que firma con acceso ilimitado en la página The Comic México Y en la página Marvel Comics vs DC Comics en Facebook Nosotros los pobres mortales aún no hemos podido ver el trailer De Capitán América Civil War Sin embargo dos pequeños grupos selectos de personas Ya han tenido la oportunidad de hacerlo El primer grupo de ellos fue en la D23 Un evento que no permitió filtrar prácticamente nada Lo único que nos dejó fue algunas pequeñas hipnosis y anotaciones Y unas pequeñas imágenes que se alcanzaron a tomar De ese trailer presentado en la D23 Todo eso lo hablé en un video Si aún no lo han visto dale click aquí Para que puedas ver los detalles de ese trailer mostrado en ese evento Recientemente se presentó otra vez el trailer en la Asia Pop Comic Con Y de eso es lo que vengo a hablarles hoy ¿Por qué? Porque no es el mismo trailer Si, la mayoría de las imágenes son las mismas Pero tiene una que otra novedad Y una que otra información respecto a la película Que estoy seguro que les va a interesar La información que les voy a presentar a continuación Viene de parte de la página CBM El cual afirma tener todos los detalles del trailer Así que sin más preámbulos Comencemos Iron Man pelea contra Capitán América y el Soldado del Invierno Stark ataca al Capitán América Pero no ve a Bucky y es golpeado en la cara Dicen que la viuda negra Scarlett Johansson Podría ser un agente doble y parece que traicionaría al Capitán Se le ve informando al gobierno Incluyendo al General Robs y a Tony Stark Antes de su enfrentamiento contra Ojo de Alcón Hay más detalles de la pelea entre la viuda negra y Ojo de Alcón Natasha parece estar tocada después de que Clint le da un buen golpe Vision pelea contra Alcón y la Bruja Escarlata Vemos otra vez la escena donde Atman agradece al Capitán América Por dejarlo ser parte del equipo Esta vez Scott aparentemente imita a Peggy Carter Y le toca los pectorales a Steve Para sentir cuán grandes y firmes son en un momento de la conversación El varón semo de Daniel Brute también hace aparición Y Steve y Bucky salen juntos en una misión Esta es la información que presentó inicialmente en su página Pero CBM ha hecho una actualización presentando más detalles Los cuales voy a presentarles a continuación Según la web Red Queen luce espectacular El trailer comienza con el equipo del Capitán América en el mercado africano Alcón conduce a Red Queen de forma sigilosa hasta una furgoneta cargada con explosivos El Capitán América ordena el ataque Alcón se lanza desde el edificio en el que está Y no abre la sala sino hasta el final Vemos otra furgoneta abierta Y Crossbone sale de ella con sus secuaces Uno de esos secuaces es nada más y nada menos que el actor Damian Poyter El cual fue el que interpretó a Thanos en la película de Los Vengadores 1 Que ironía es de la vida ¿no? Viuda Negra se abre camino por el mercado de forma similar a lo que hizo en Iron Man 2 Con sus movimientos de piernas Alcón también hace unos movimientos geniales de combate con sus alas El Capitán América lanza una granada al aire Alguien le tira una granada, quizás Crossbone Y le hace rebotar con su escudo Mientras el Capi se distrae con la explosión Crossbone le golpea desde atrás y la pelea comienza Calavera critica al Capi por tirarle un edificio encima Y se refiere a su compañero, su colega Es decir a Bucky Barnes, el soldado del invierno Haciendo referencia a que el mundo está en deuda con él de forma impagable Pero que algunos le temen y le ven como un vigilante Es igual que en lo visto en la D-23 El Capitán América desmantela uno de los cuanteletos de Crossbone bastante rápido Del otro Crossbone saca una espada El Capi vuelve a ganar y le parte el casco Pero no vemos bien la cara quemada de Ron Low Aparece un vistazo de General Ross Habla de los vigilantes Escena de lo que parece ser Steve Ross evitando que un helicóptero se estrelle Su equipo de Vengadores está en una serie de habitaciones de control Liderados por el personaje de Martin Friedman Apuestan porque será Henry Giritz y no Evelyn Roth ¿Ustedes qué opinan? Vemos de nuevo la escena post crédito de Atman Bucky recuerda a Steve y le dice el nombre de su madre Y cómo solía poner páginas de periódico en sus zapatos Igual que en el video de la D-23 La expresión de Bucky es de dolor y alivio Steve sonríe a medias Esto quiere decir De que en ese momento de la escena post crédito de Atman Ya los acuerdos del acta de registro Estaban empezando a regir Es decir de que hace pocos días Dicha acta de registro ya estaba empezando a funcionar Vistados fugaces del Capitán América estrellando un soldado contra una columna Y a Bucky golpeando a otros soldados Crossbone con otra máscara diferente Con un visor amarillo Estas escenas de Crossbone van intercaladas Con otras situadas en el mismo edificio Vemos volcar un camión Y luego luces centellantes en un centro de control Una de las escenas más interesantes Muestran a Steve y a Bucky caminando por la nieve Vestidos con sus trajes Hacia lo que parece ser una base secreta Son apenas dos segundos Pero los muestran juntos en una misión Seguido de esto Vemos en el trailer mostrando en la D23 Un click de Atman siendo presentado al Capitán América Como no podía ser de otro modo Paul Ron es el desahogo cómico El Capitán América Es un honor Te estoy dando la mano durante mucho tiempo Es genial Sé que conoces a muchos superhéroes Así que gracias por pensar en mí Entonces entramos al conflicto principal Con Steve y Tony discutiendo Sé que no somos perfectos Pero las manos más seguras Siguen siendo las nuestras Si no tenemos limitaciones No somos mejor que los malos Hay una escena de funeral De esas que te parten el alma Y ya saben de quién se trata Hay un momento en el que Iron Man Le dice al Capitán América A veces quisiera golpear Esos dientes perfectos Vemos a Iron Man sin casco Abriendo la puerta de un ascensor con sus manos Otra escena con Tony Stark Caminando tras el General Rod Vistazos rápidos de otros héroes Ojo de halcón con su arco Visión juega al ajedrez con su traje Y Pantera Negra fugazmente revelando sus garras Mientras mira al arco de ojo de halcón Vemos la escena de lucha del aeropuerto La misma de las escenas filtradas Es la misma escena que vimos en la D203 Y todavía tienen que pulirla Porque luce como si estuviera a medias Y luego aparece Paul Ron como Scott Lang Al final del trailer Confirman que le toca los pectorales a Steve Un par de cosas para tener en cuenta La primera es que no hay forma de saber Si esta información es real Aunque no parece muy detallada La duda sigue ahí La segunda es que seguimos sin rastros de Spider-Man Confirmadísimo para la película Al parecer Marvel se va a guardar a Spider-Man Tal como se guardó a Visión en Los Vengadores 2 Y entonces chicos ¿Cómo les parece? ¿Qué tan bueno les parece este trailer Según la descripción que les acabo de dar? ¿Serán estos los detalles reales del trailer? ¿O serán solo especulaciones e inventos Para darnos contentillo a nosotros Los pobres mortales Que no hemos podido ver el trailer ¿Cuánto tiempo más te va a demorar Marvel? ¿Cuánto tiempo más? Yo quiero verlo ya Aunque para serles sinceros Por la descripción que me han dado hasta ahora Del trailer No es que me emocione de a mucho Pero tendré que ver el trailer Para saber a ciencia cierta Si me gusta o no Dejen sus comentarios ¿Cómo les parece? La meta es llegar a los 10k Antes del 15 de octubre Y tenemos planeado Una celebración especial Para ello Así que por favor Inviten a sus amigos Conocidos Compartan el canal Para que se suscriban Y puedan hacer parte De esta celebración De los primeros 10k del canal Nos ha ido muy bien A pesar de que no hemos sido Muy constante con los videos Ustedes se han portado muy bien Con los comentarios Con las reproducciones Y con los me gusta Y eso es lo que los motiva A uno a seguir adelante Saben que tenemos ciertos detalles Para mejorar Yo sé que mi pronunciación Y mi forma de hablar No es la mejor Sé que tengo algunos problemas De dicción en inglés Pero lo importante Es que la información Que yo les doy Les guste Que sea verdadera Y que les sirva Creo que eso es lo que uno busca Cuando le da play a un video No que el presentador Hable bonito Sino que la información Que yo estoy buscando Me sirva Y sea correcta Eso es lo que yo Les puedo ofrecer En este canal Así que compartan el canal E inviten a todos sus amigos A que hagan parte de él No olviden darle me gusta A las páginas De Comic México Y Marvel Comics vs DC Comics En Facebook Mi nombre es Douglas Castillo Y nos vemos Y nos leemos En una próxima ocasión Chao chao En el día de hoy Le traigo la segunda parte De mi especial Sobre los guiños Cameos Y huevos de pascua Más importantes De la película de Atman Si aún no ha visto La primera parte Solo tienes que darle Click aquí Aquí Dale click aquí Y podrás entrar A ver Los 10 primeros puestos De este top Número en el día de hoy Y tal